Luego Vince McMahon entrevista al líder de la nueva generación en WWF Shawn Michaels, el nuevo campeón en el ring Shawn dice que anoche fue el momento más grande de su vida Le agradece a su gente de click Fue la gente que lo hizo levantarse cuando ya pensaba que no podía durante el combate Y nunca lo olvidará Vince comenta que Jerry Lawler luchará contra Shawn la próxima semana Y además estará Diesel en comentarios porque también quiere luchar contra él Shawn habla de Bret Hart, lo pone over, dice que siempre será un campeón para él y para la gente Y promete llevar el cinturón con la misma dignidad y la clase que Bret Shawn luego dice que se encargará de Jerry Lawler y le dice a Diesel que va a bailar sobre su cara Ajá, bueno, a ver, o sea Hay muchas cosas que mencionar de esta promo Una que es la principal, creo yo, que es comentarte que Claro, tú cuando, yo al menos, mi persona cuando vi esta promo pensé Ah, mira, no sé, tal vez el público sí está muy a favor de Shawn Michaels, ¿no? Tal vez él realmente sea un buen ejemplo para los niños Alessandro, que pensaría si te dijera que Confiscaron bastantes afiches en contra de Shawn Michaels antes de estas grabaciones ¿Qué es esto? ¿Brona Reyes? Y no solo eso, sino que también tuvimos momentos de tensión que no fueron transmitidos, evidentemente Entre Shawn Michaels y aficionados en la primera fila Esto no es un buen indicativo, ¿no crees? Bret Hart está más over Ultimate Warrior está más over Undertaker está más over En fin Creo que en general Mira, es que cada vez que hablo de esto Creo que me ven un poco así como de Como si estuviese diciendo un tabú Pero es que realmente creo que Shawn Michaels estaba como en la mejor posición Digamos Física No física A ver, como personaje creo que tiene sentido que él esté en la cima Como persona no creo que tenga tanto sentido Ah, vamos a irnos por ese lado, ¿no? Es como cuando Randy Orton fue campeón mundial por primera vez ¿Recuerdas? Es como de Claro, no, mira, el joven que ganó el título Es como que, ah, tiene sentido Pero luego realmente te das cuenta de que Este tipo no está comprometido con esto No digo que sea el caso de Shawn Michaels Pero, carajo Creo que los números y la gente Apoyan las críticas que se han hecho a él Ahora bien Mucho de la promo se dedicó a poner over todavía a Bret Hart Como de intentar demostrar Como de, sí, él sigue siendo babyface Y mira, Shawn Michaels Es bastante babyface Porque lo apoya a él Entonces Como ya les había dicho Había unos planes de que ellos se volviesen a enfrentar En Summersland Sin embargo, eso no fue así ¿Te fijaste cómo empezó con Con eso de la promo sobre Cuando habla sobre Bret, ¿no? Que al final lo pone over O sea, es una promo en la que habla a favor de Bret Pero la forma en la que empieza hablando sobre él Es como Sí, bueno, nos han dicho Años y años Una y otra vez Claro, el mejor que hay El mejor que hubo El mejor que habrá Y claro, tiene razón Un poco así lo dijo Shawn Michaels Porque bueno Como medio verdad Y medio Medio kayfabe, ¿no? Una cosa allí Sí O sea, lo que no me gustó de esta promo Es que se dedicó mucho tiempo a prestejar Y luego es como de Ok Vince Para tomar un poco el bombo De Hey, mira La próxima semana Tienes este combate Contra Jerry Lawler Y además que también Mira, Diesel te traicionó Y mostraron las imágenes Y es como de Wow, mire Que poderoso ver esto Y su respuesta fue Bueno Bret Hart Yo lo respeto Y bueno Voy a enfrentarme a Jerry Lawler La próxima semana Es como de O sea Siento que Dejaron Bastante a un lado A Diesel Y no es como que Lo estén ignorando O haciéndole un Benoit Porque se está yendo de la empresa Porque durante El show También llegaron a mencionar No, que mira Que Diesel Uy, le dio Tremenda batalla Que se llevó a Undertaker Y mostraron las imágenes De Diesel Atacando a Sean Entonces es como de No sé Porque Se me hace un poco Pues extraño Justamente El hecho de que No estén apostando por ahí Entonces Sí, como presentación Esto no me gustó Esto como Primer contacto De Sean Michaels Como campeón No me gustó Creo que No es un desastre Para nada Simplemente que no se dirigió De una forma correcta La entrevista La promo que estaba haciendo Allí en el Bain Y wow Va a tener un combate En contra de Jerry Lawler ¿Tú qué piensas? Porque yo Lo primero que pensé Es wow Qué horror Y luego me puse a pensar Ah, pero claro Sean Michaels Probablemente Va a derrotar fácilmente A Jerry Lawler Cosa que A Bret Hart Le tomó ¿Qué? 50 años En poder hacer ¿Por qué? Porque Bret Hart Estuvo en una realidad Muy larga Con Jerry Lawler Entonces Vamos a ver ¿No? Vamos a ver Pero sí Esto No me entusiasma Demasiado Y como primera toma De él Como campeón Fue bastante frío Sí, bueno Habrán pensado que Jerry Lawler Tiene hit Así que si ponemos A John A vencerlo Pues será Bueno para Ir armándolo Como un gran Babyface De la empresa O algo Pero no es que llame Mucho la atención Y son un par de cosas Que bueno Leí lo del libro De Bret Luego de haber visto Resolminia Así que añado aquí El detalle De que él dice Que bueno Luego de que gana Sean ¿No? Luego de que lo cubre Después de la Switching Music Le grita al Hefner Dile que salga del ring Este desgraciado Porque es mi momento ¿No? Así que bueno Y después Ya hablando de De lo que viene En cuanto a lo que contabas ¿No? El plan de De Bret y Sean De enfrentarse otra vez Bret según escribe ¿No? Él ya tenía en mente Que claro Él tiene Él es ocho años Mayor que Sean Entonces Sabe que Eventualmente Tiene que darle El paso de antorcha ¿No? Tiene que ponerlo Como el gran Babyface Que lo va a reemplazar Pero él sabía Que era un proceso A largo plazo Entonces esta primera Victoria Rosalminia 12 No era El momento ¿No? Entonces Él lo que pensaba Era Pierdo el título Contra Sean Pero no le muestro Respeto ¿No? En ese combate Luego Bret Recupera el título Posiblemente En Sombraslam Y luego Sean le ganaría Otra vez En el siguiente Rosalminia Y luego del combate Ahí sí Bret le daría la mano Le mostraría Como que Ah sí Bueno me ganó Y lo reconozco Ese era el plan De pronto En la mente de Bret ¿No? Que había conversado Con Vince Y básicamente Lo que iban a hacer Pero bueno Ya veríamos Que no sería el caso Porque apenas Sean escucha Que Bret le dice Que tiene que recuperar El título Para hacer la historia Pues escandaliza ¿No? Así que veremos Qué pasa con Sean Michaels En los próximos años ¿Viste qué? Es algo que yo estaba hablando De nuevo No quiero comparar A estas personas Con Sean Michaels Y Bret Hart Porque uno Con uno de ellos Con todo el respeto No está a ese nivel Y el otro Sin ningún respeto No está a ese nivel Las diferencias ¿No? Pero cuando estaba Hablando con Martín En Off Topic De nuestra primera vez En un show de wrestling Yo vivía algo similar ¿Eh? Yo vivía mucho Yo vivía eso De primera mano De Uy pero es que No quiero perder acá Porque La última vez Se me había ganado Entonces estamos Qué sé yo 5-5 Tal El tipo lo que quería De verdad Le estaba preocupando Su récord de victoria En un show Que nada más Estaban como 20 personas Alessandro Ridículo Pero ajá Totalmente veo Veo cómo se está comportando Sean Michaels ¿Es que es Sean Michaels? O sea realmente A ver De nuevo Sonó como que Odio a Sean Michaels No es el caso Pero Él En su historial ¿No? Ha demostrado tener Atitudes bastante Inmaduras Incluso Tras su regreso A los cuadriláteros Porque no me van a decir Que todo El show Que hizo Con Hulk Hogan En Somersland No fue No fue Una Una inmadurez ¿No lo crees? Claro que ahí Hogan también tenía Bastante que ver Y toda la cosa Pero Sí Yo he vivido eso De primera mano Sé cómo es Y al final Sabes que Está saliendo Perjudicado La empresa Porque Creo que Justamente Allí puede haber Bastante dinero Una revancha De una historia Muy bien trabajada De Bret Hart Y de Sean Michaels Por desgracia A pesar de que Tuvimos combates De ellos Nunca tuvimos Una gran Realidad Entre ambos Entonces Sí Una lástima Por ese lado Pero bueno Este es Este es el camino Que No que elegimos Pero es el camino Que tenemos que Afrontar Y que tenemos que Superar ¿No? Para llegar a Mejores épocas ¿No?